...1.700 y demás, no tiene por qué pagarse como mínimo precio ordinario. Entonces, el tema de la extra, pues bueno, da mucho de sí, pero también hay como mucha leyenda urbana, si me permitís un poco la expresión, de esto será extra y hay que pagarlo. No, no, pues a lo mejor no será extra o a lo mejor ya lo estáis pagando. Bien, entonces será, como dice la magistrada, efectivamente, caso a caso, en cada convenio, pactos colectivos internos que puedan existir, que definan qué es cada cosa, cómo se retribuyen, cómo se computan. Yo sí, si me permite, el convenio siderometalúrgico en cuanto a lo que es flexibilidad sí que distingue, coincide el número, el 80, el 80 de flexibilidad, el 80 de bolsa horaria. Eso es que se prevén día a día. Pero la bolsa horaria, que son los 80 días, indudablemente tiene un procedimiento, son para temas de eventualidad de trabajo y si tienen que compensar, en principio, con permisos retribuidos. O sea, tanto estas 80 horas pueden ir en más o en menos… Pero no son horas extras. No son horas extras. Es una bolsa de horas. Es una bolsa de horas. Es una cuestión diferente. El siderúrgico define perfectamente lo que es tema de flexibilidad, bolsa horaria, flexibilidad, que es a largo de la jornada, y las 80. Lo que pasa es que hay coincidencia en cuanto al logaritmo a los 80. Sí, sí. Para mí hay otra cosa que define. Las horas extras son voluntarias, que no puedes obligar al trabajador, digamos, a que venga de horario. En cambio, la flexibilidad es formosa. Este sábado se trabaja y tiene que venir para que se cuide un contrato. Por eso es importantísimo lo que Matizaba ella ahora, que es la etiqueta. Estoy trabajando dentro de lo que el convenio contempla como bolsa de horas, por lo tanto, no estoy haciendo jornada extraordinaria, es bolsa de horas, disponibilidad. O, determinada ya la jornada máxima establecida en convenio, estoy trabajando por encima. Cuidado. Entonces, sí podemos estar en horas extraordinarias, que tienen otro procedimiento y se computan a todos los efectos diferentes. Si es la bolsa de horas, no le veo el problema. Aunque coincida el número, que sea límite, 80 horas extras máximo. Yo tengo una bolsa de horas de 80. ¿Cuál va a ser el problema? La acreditación, la prueba, demuestre realmente que no estamos en horas extras, sino en el uso de la bolsa de horas. Y no hay ningún problema. Ganado pleito. Por tanto, cuando se pasa de año, yo puedo un año hacer 160 y está todo correcto, siempre y cuando no me pase uno. 160, ¿qué? Las 80 extras y 80 de bolsa. Es que no, es que son conceptos diferentes. No, 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 no. Son conceptos diferentes, porque las 80 de bolsa, ignoro el caso concreto del convenio, pero como marco general, las 80 de la bolsa están dentro de la jornada. En la 1.700. Claro, es jornada ordinaria de trabajo. Mientras que las otras son por encima de la jornada ordinaria. Por tanto, cuidado, no haga esa suma, no haga esa suma que estaría en peligro. Ya, pero, por ejemplo, en diciembre, vamos a parar 80 horas. No hay trabajo, toda la fábrica para 80 horas. Tienes 18 meses para recuperar bolsa. Si no, además, esas horas ya no las recuperas. Depende de cómo lo hayan previsto en el convenio colectivo. Si permite trasladarlo al año siguiente o no. Entonces, ya estamos en el año siguiente. O sea, esto era 2017. Recupero las 80. En un mes que todos los sábados a trabajar ya recupero. Bien. Luego hay más trabajo. Ven a hacer horas extras. Insisto en lo que haces. 80 más. Sí, sí, pero insisto en lo que le dije antes, es que no se suman, porque las 80 de la bolsa son de la jornada ordinaria. Y aunque las haya pasado al año siguiente, usted lo que está haciendo es, en aplicación del convenio, completar la jornada ordinaria que está prevista. Lo otro no es el mismo. Pues fíjese, estamos de acuerdo, pero hay quien no lo entiende así. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué debatimos si estamos de acuerdo? Como diría una famosa política, no podemos sumar peras y manzanas. No sale bien. Perdona la voz, pero mi consulta es en relación al transporte de viajeros por carretera, en el que en nuestro caso tenemos cuatro convenios provinciales. Dos de ellos prevén jornada anual, o sea, que no hay problema. Y es en relación a lo que comentabas de la retribución de las horas extras que se tiene que hacer en relación al cómputo anual de la jornada. Pero hay uno de los convenios que prevé jornada semanal todavía. Entonces, claro, aquí a la hora de liquidar horas extras entiendo que se tiene que hacer semanalmente o se puede mirar en cómputo anual también. Bueno, primero, volviendo un poquito sobre lo mismo, deberíamos revisar, que no tengo honestamente ahora mismo en mente el detalle de la regulación del convenio al cual te refieres, transporte por carretera, si establece alguna regla, en cuyo caso aplicamos el periodo de liquidación que ahí se indique. Lo normal, el periodo de liquidación general es mensual, como sabemos. Entonces, yo entiendo que lo correcto sería abonarlo a final del mes, sin perjuicio que el cómputo se haga semanal, con el conjunto en definitiva de la nómina, y ello sin perjuicio de la regularización que en su caso haya que hacer a final de año. Y bueno, pues oye, resulta que es que ahora, visto en perspectiva que es el marco legal de referencia anual, eso eran las extras o no lo eran. Entonces, ahí, en ocasiones, no siempre, en ocasiones, hay cierto margen para regularizar cantidades que se han podido ir pagando. Ahora, lo normal es que se haga más vencido con el resto, digamos, de conceptos salariales o retributivos. En el caso concreto de transporte, claro, nosotros, al menos lo que primero que recuerdo es, más que el momento exacto de pagar es, ¿qué se está pagando? Vale, me explico. Ahí tenemos hora de presencia, que es otro tema hiper controvertido. Hora de presencia, hora extra. Entonces, cuando realmente es una cosa, cuando realmente es la otra. Ahí explica lo que comentábamos antes, de este límite de 1826, la hora de presencia le pasa como la ordinaria. El Real Decreto de Jornales Especiales también indica que el precio, hora de presencia, es el mínimo precio de la ordinaria. Bueno, ahí estamos con eso, lo estamos pagando como hora de presencia cuando realmente es una hora extra, cuyo valor es superior al de la de presencia, por convenio colectivo. Entonces, eso es lo que, desde mi punto de vista, genera más problemática. El punto que te dices, la verdad es que hasta no, yo no recuerdo que se nos hubiera… Hay unos efectos de, yo lo comento, no de la liquidación propiamente, sino del cómputo. Es decir, yo si una semana, por decirte algo, hago las 35 horas, pues estupendo. Pero la semana que haga 42, yo lo tendré que computar dos horas de más. Pero en cambio, si luego las siguientes semanas del mes voy haciendo 35, 35, 35, le tendré que liquidar igualmente dos horas extras. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Sí, si te explicas. Yo entiendo que sí. Es decir, tu ejemplo es muy claro. Porque se hace en cómputo mensual, ahí, semanal, entonces. Tú de cómputo semanal. Eso es a lo que iba, claro. Exacto, exacto. Claro, es que las han realizado. Sí, pero porque entonces no me lo miramos. Pero es lo que comentaba, porque no lo miramos en cómputo anual, sino que procedemos a mirarlo en cómputo semanal. Claro, cual cosa se nos complica mucho. Vale, vale, perfecto. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Pues nada, muchísimas gracias por la asistencia. Gracias.